Yo sé lo que te duele, que nadie me supera. Tú tienes que entenderlo, yo no soy cualquiera. Yo sé lo que te duele, que nadie me supera. Tú tienes que entenderlo, yo no soy cualquiera. Y que no tiene movimiento, no tiene movimiento, él no lo hace como yo, no lo hace como yo. Y no tiene talento, él no lo hace como yo. Tú presa en una jaula, yo libre en movimiento. Él es un fufurufu, no tiene fundamento. Yo te lo dije que tú ibas a llorar, que tú ibas a sufrir, que tú ibas a virar. Sé que soy un descarado, pero también te lo dije que me iba a extrañar. Los dolores de cabeza que te di, mami, todo eso tiene su función. La verdad, yo no me compuesto así, pero loca, tú no tienes corazón. Yo sé lo que te duele, que ya no estoy contigo. Que no te quiero, ni de amante ni de amigo. Tú tienes que entenderlo, todo en la vida se acaba. Respétate y no te me pongas brava. Yo sé lo que te duele, que nadie me supera. Tú tienes que entenderlo, yo no soy cualquiera. Él no lo hace como yo. Es que no tiene movimiento, no tiene movimiento, no tiene movimiento. Él no lo hace como yo. No lo hace como yo. Y no tiene talento. Él no lo hace como yo. Tú presa en una jaula, yo libre. Él no lo hace como yo. Él es un fufurufu. Él no lo hace como yo. 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 Si ese visto nuevo no te da y pa' mí ya tú eres difícil Yo sé lo que te duele, que nadie me supera Tú tienes que entenderlo, yo no soy cualquiera Yo sé lo que te duele, que nadie me supera Tú tienes que entenderlo, yo no soy cualquiera Él no lo hace como yo Es que no tiene movimiento, no tiene movimiento Él no lo hace como yo No lo hace como yo Y no tiene talento Él no lo hace como yo Tú presa en una jaula Yo libre como el entorno Él es un fufurufu No tiene fundamento Lesteronas Los Tidamcibes Lesteronas 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 Gracias.